Hola amigas de YouTube, hoy día vamos a hacer una coleta con trenza. Primero separamos un mechón de cabello y lo vamos a dividir en tres. Y vamos a comenzar a hacer una trenza simple. Y en este cruce vamos a agregar cabello. El cabello que vamos a agregar siempre lo vamos a poner al centro. Cruzamos y continuamos haciendo nuestra trenza simple. Nuevamente cruzamos y agregamos cabello. Cruzamos. Y una vez más agregamos cabello. Si se dan cuenta, solo de un lado vamos a agregar cabello. El mechón de la derecha lo ponemos al centro y el de la izquierda al centro y agregamos cabello. De la derecha al centro y de la izquierda al centro y agregamos cabello. Así iremos avanzando hasta dar la vuelta. Siempre vamos peinando con la ayuda de nuestros dedos. De la derecha al centro y de la izquierda al centro. Y agregamos cabello. Y agregamos cabello. No se olviden de suscribirse al canal y dejarme un me gusta. También pueden visitarme en mi website que te dejo en la descripción del video. Cuando ya llegamos a este punto, lo que vamos a hacer es continuar haciendo la trenza simple, pero ya no vamos a agregar cabello. Al final sujetamos con una gomilla. El cabello suelto lo sostenemos y lo sujetamos con una gomilla. Ahora la trenza la vamos a pasar por todo el borde para tapar la gomilla. Y lo sujetamos con una gomilla. Y listo. ¡Gracias! Gracias. Gracias.